Joel duerme desnudo, yo normalmente duermo en un pantinio, uno sabe como sexy en una serie, por eso Tú no friegas, tú friegas aquí Joel Honestamente no, no di lo que pasa, yo estoy viendo Viene el chime, viene el chime, viene el chime Joel, no Está sofocado coño Dame un tiempito, espérate que yo reponerme Lisa, Lisa ahora te entiendo Tú no duermes en una cama No te sienten en un mueble No, pero tú sabes lo que yo metí No tiene lámpara con la que te alumbra No tiene alfombra, ¿dónde pisas? No, lo que pasa es que hay una cosa con la que yo no puedo lidiar, porque no sé manejar ese tipo de cosas Los hombres que se te tiran, que te enamoran ¿Está vestida? 300, sí 350 350 Bienvenidos a otra edición de Click VIP, hoy les caigo a Lisa Blanco y Joel López en Montaña Mágica Yo espero que el frío no me mate, porque miren, son las 7 de la mañana y tengo bastante frío Pero vamos para Rancho Arriba, como a hora y media más o menos Llegamos en una villa espectacular Cállame atrás en esta edición de Click VIP ¡Llegamos! No, no, no. Y llegamos a Montaña Mágica. Vamos a ver Lisa Blanco, Joel López. Hace frío aquí. Saludos, buenos días, buenos días. Wey. Hay gente. Wey. Como que es todo el tiempo. Mr. J. López. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás, viejito? Tranquilo. Lisa Blanco. ¿Y tú? ¿Cómo tú estás? Mi amor, y tú, bienvenido. Gracias, gracias. Está frío. Ah, por eso te están abrigados, López. Ahí está en el gancho. ¿Cómo cuánto está la temperatura ahora? ¿16, 18? Tiene que estar como 19, más o menos. Con solcito. Con solcito, rico, rico, rico. ¿Y en la madrugada se ponen como en cuándo la temperatura? Fea. Baja 13, 14. Espectacular. Sí, sí, sí. ¿Ustedes estaban durmiendo así? ¿Les interrumpía algo? No, no se duermo de nudo. Yo él duerme de nudo, yo normalmente duermo un pan timbre así. No, ¿hasta aquí tú duerme aquí desnudo? Sí, señor. Y en la capital también. Y si se mete una lagartija, una valla en un marco y te brinca. Adán, Adán, Adán. Y en la capital también. Donde así. ¿En serio? Sí. ¿Y tú, por qué tú no le caes atrás? Yo a veces también. Un poco de pudor es bueno en la relación. No, es que uno sabe cómo ser sin necesidad, es por eso. Ok, ok. Entonces, mientras tanto, yo quiero mostrarle a la gente esta propiedad. Estamos en Montaña Mágica, familia. Estamos a una hora y 15 minutos. Esto es Rancho Arriba. Nada, enséñame. Vamos a empezar por la habitación de arriba. Lenas, la mano de la boca. Ya. Vamos a empezar de arriba, por favor. Esta es la habitación principal. Bastante amplia. Sabroso. Esta habitación tiene la particularidad que tiene un balcón. Un privado para la habitación que pasa por el centro de la sala. Wow, entonces está chulo. Sí, de verdad. Quita el clóset. Entonces, esta habitación tiene este puentecito que pasa por arriba la casa. Y tiene este balcón con esta vista. ¿Qué? Pero está esto. Sí, bien. O sea, que tú puedes, por ejemplo, levantarte, venir para acá, tranquilo. Una mesita aquí, con un café. Mira la niña allá abajo. Todo bien, todo tranquilo. Qué chulo está esto, bien. Y mira esa vista para allá. Espectacular. Wow. Esta tiene su baño privado. La ducha mira la montaña. Aquí está el baño. No es reguero, no es reguero ahí. En todo baño es reguero. Más o menos en un reguero, pero... No, no está en problema, tranquilo. Esa ducha mira la montaña. Usted está bañando tranquilo. Déjame entrar al baño, pero, déjame entrar al baño. Para tener el efecto de... Ya, mira ahí. Ya, lo que hay que decirlo. ¿Cuándo es caliente el sol? Si te abre ahí te va a caer, te va a mojar. No, no, pero lo que quiero ver es la montaña, como se ve de aquí. Sí, se ve, pero nadie te ve. Nadie me ve. ¿Se han bañado juntos ahí, por si acaso? Sí. Sí, amor, sí. ¡Ay, ay, ay! Sí, sí, confíame. ¿Cuándo nos mudamos al principio? No, pues sí. La pregunta no fue cuándo. Sí, no me acuerdo. Pues sí. Para mí fueron momentos especiales. Si lo borraste fueron otras cosas. ¡Qué atlado! ¿A ti no te gustó bueno? Son otros 500. Entonces, esa es la primera habitación. Pero está muy chula, viejo. Y ese puentecito que tiene ahí, hace ese balcón. Es una casa campestre, pero moderna. Sí. El estilo es alpino. Esta es la sala. Tiene la cocina integrada también. Dos habitaciones aquí abajo. Por ejemplo, aquí está la habitación de la misma. De Lenash. Con sus aminitos. Siempre hubo en un camarote. ¿Su camarote para que rindan los espacios? 150, muchachos. Su closet. Muy chulo. Sí, entonces esta habitación es igual. De aquí tú no necesitas aire, ¿no? Tú estás tranquilo aquí, sin estrés. Esta habitación es igual. Ok. Te visita también. ¿Ya está como para un adulto, ¿verdad? Sí. Aquí está el baño. Que comparten esta habitación. Ahí. Ahí, gente. Yo creo que caerá está ahí, ¿no? No. ¡Ay! Aquí está el baño. Como pueden ver, es un baño bastante grande. La cocina, una cocinita moderna, chula, cómoda. Con todo lo que no necesitas. Porque... Y se sigue mirando a... Sí, sí, sí. Es que esa es la idea. Que en una casa de montaña, aunque tú estés fregando, tú tengas ese ambiente. Tú tengas la montaña. Además de aquí también tú puedes ir viendo a los niños. Los muchachos los ve. Sí. ¿Tú no fregas? ¿Tú fregas aquí, Joel? Honestamente, no. Ah, fue sincero, porque dicen que no, 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 no. Tendré 20 años fregando. Sí. ¿Ya? Fregador por excelencia. Cinturón negro. Cinturón. Y cocina también, Joel. Sí. Sí. Que vuelvo y te repito, duré 20 años haciéndolo ya. Ya, tú te quitaste de eso. Él no se acuerda, lo que vamos a ver, cocina. No, eso es la pandemia entera. Aquí fue que cocinó. ¡Guau! La pandemia. ¿Cuántos años de la pandemia ya? Eso fue el otro día. Dos años casi. Hace un tiempito ya. Oye, eso es la pandemia. Qué válvaro. Qué válvaro. Mira, nosotros, por ejemplo, el comedor lo tenemos aquí afuera. Porque mira lo que tú comes con esta vista. ¿Entiendes? Espectacular. Terraza, comedor. Que de hecho, hoy como que la doña iba a decir que cocina algo para el desayuno. Hay un desayuno, claro. Un desayunito, un desayunito. Sabroso. Entonces, Joel, la división sería... El cerco. El cerco sería el lindero de allá. Aquí abajo tenemos dos habitaciones debajo de la terraza. ¿Dos más? Sí, claro, tiene cinco. Piscina, cocina, jacuzzi, gasebo, baño, ducha. O sea, ahí abajo es un área independiente. ¿Y esa agua es fría? Bueno, ahora está fría para tener un calentador climatizado. Ok. ¿Cuántas veces te has metido tú ahí? Nosotros nunca nos hemos metido en la... ¿Qué? No. No. Lo que pasa es que Lenash normalmente siempre está ahí con los amiguitos. Entonces, imagínate tú con todos los niños. Vamos a enseñarte la vida. Pero no hay un momento así como de que vamos a celebrar, mi amor. El 14 de febrero. Vamos a celebrar. Champañita, vinito. El que tiene muchas veces chiquitos, vamos a celebrar. Qué difícil, señores. Lo que tú sueñas y trabajas, el oro. Pasión de Gavilanes va a Joel López. Ya lo sabes. Nada que nada. Es bueno que la gente sepa que esta casa la hicimos nosotros. O sea, la dirigimos, todo lo que tuvo que ver con jardinería, estructura. Todo lo que tuve aquí lo sembramos nosotros. O sea, que todo el diseño y todo es tuyo. Mío y de los colaboradores que estaban con nosotros en este momento y Lisa también. Mira, ese es un muerto que tenemos. Ahí tenemos llamas, sembrayautilla. Yo entendí un muerto. Un muerto. Oye, si tiene un muerto ahí que... Una serie de Netflix. Esto es una maravilla porque estas son dos habitaciones que están aisladas. Sí. Maravisita. Mira aquí. Dos habitaciones que tienen sus baños. Son gemelas. Son iguales las habitaciones. Ok. Un espejo de la otra. Sí. Miren, tiene como el techo barro que te da como más amplitud. Uno baño perísimo. Mira, entra para que tú veas. Echen para acá. Venga, venga. Sí, sí. Tiene todo su closet y todo aquí adentro. Sí. Yo no quiero poner muchas manos porque la última casa que fui rompí dos vajenas. No, ya el desayuno que te vamos a hacer me costó 5 mil pesos. Denle like, denle like a este video. Compartan, suscríbanse. Porque Joel cagó unos cuartos. Me dijo que va a tener un desayuno rimbombante. Que dije yo, ¿qué? Lo va yo. Vamos a ver qué es lo que es. Entonces estas habitaciones tienen la chulería que tú puedes estar acostado y mira lo que tú estás viendo. Mira la otra habitación que es la gemela. Andale para allá si tú quieres. Echa en barcada, vamos a ver esto. Joel, pero ¿y eso de los vecinos allá? ¿Está muy chulo eso? Sí, claro. Esa es la casa de los vecinos que fue la primera casa que nosotros hicimos y se la vendimos a los vecinos. Ok. O sea, tú estás como encargado del proyecto. Tú estás como en... Te voy a decir algo. No, dilo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, yo estoy viendo... Dile, dime. Dile, dime. Dile, dime. Dile, dime. Dile, dime. Y cuando entro a Animador no te vi. Ajá. Y dije, pero me hace mucho sentido. Te voy a decir por qué. Tú sabes que el año pasado, tu programa se pasó mucho en la mayoría. Leíte duro al tema de los podcasts. Me gusta de noche. Sí. Y lo que hablábamos, que yo él la he valorado, que él hizo pila de animaciones, pero... ¿Cómo que le he valorado? ¿Cómo así? ¿Que le ha valorado para qué? Que él, por ejemplo, todos los trabajos que él hizo de animación, muchísimo, él no lo publicó ninguno. Ok. Porque... Y yo dije, tú sabes qué, lo van a meter en presentador. Y efectivamente... Claro. Pero no estoy entendiendo. Esto es live para mí. Tiene sentido. En el 22, en vez de... En el 21 me nominaron como animador. Y en el 22 como presentador. Presentador, porque hice... Bueno, según ellos entendían, hice más de presentador, hice las dos cosas igual, pero... O sea que si en el 22... ¿Quién está en animador? Pero te voy a decir, lo que pasa es que yo se lo decía a él. ¿Quién está en animador? Si tú no subes lo que tú haces, no me van a saber qué tal. ¿Quién está en animador? Ay, ay, ay. ¿Quién está en juega, Tela, Elisa? ¿Quién le viste? ¿Quién le viste? Caliente. 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 No, tranquilo, tranquilo, no te preocupes. En presentador están tú, María Cela y Grandeliga. Mira, ¿y tú estás? ¿Quiénes están? Yo,ues María Cela, Álvarez, Yagna, Iván y Hochi. ¿Ustedes? Con�ago Grandeliga. Seguimos con la casa. ¿Tú quieres bajar ahí abajo? Sí, me gustaría bajar a ver a la piscina. A ver, ve como qué tan fría está el agua. va a subir como va a ser elizador servicio tú verás cómo se ve esta casa de ahí abajo para arriba una cosa impresionante nosotros tenemos gallina aquí los huevos que no comemos aquí son las gallinas que lo ponen estás te dije aquí está sembrado ya utilidad plátano escucha lo que escucha lo que sí 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 relax déjame un silencio a ver si la gente disfruta eso que se siente aquí repiten esa atmósfera miren de revista a la piscina tenemos un comedor aquí hay un área para el bq lava mano tiene baño tiene su ducha que chulo toda esta ducha como de bambú eso lo hiciste tú también está muy original está muy chulo me gustó es todo un tronco aquí tiene su baño mira qué chulo ahí pasa un río chulo y al frente y cuando y cuando llueve mucho aquí yo imagino eso es un espectáculo no maravilloso déjame qué tan fría te da agua está fría te quiere meter por lo menos la cabeza me la voy a mojar para bautizar para bautizarme aquí qué es lo que es está fría está fría está fría está fría está muy rica esa agua señor para mí uno sale nuevo y tú me dice que nunca te metió ahí pero lo que pasa es loco cuando uno tiene un muchacho chiquito la prioridad son ellos actualmente me metí un día con la nash recuerdo que una vez creo que entré quizás algún momento pero tú no lo recuerdas a nosotros nos gusta esto mucho el tema de la aquí un microclima tú lo sientes que va a ser otra cosa más ya yo entiendo porque se pasan aquí todos los fines de semana como pudiste ver al lado arriba hicimos un área para los niños que es muy importante ahí tienen un espacio ahí tiene como pared de escalar tienen un trampolín una casita que tiene pared de calaculumpio toboganes y un trampolín yo iba a comprar un trampolín para niños y el tipo me dijo óyeme en ese trampolín no hemos subido cinco adultos porque cuando se montan esos trampolín chiquitos se caen claro para que den brinco yo el pero pero aquí hay una gran inversión hermano sí viejo y aparte de dinero creo que en tiempo y en dedicación por lo que te dije imagínate sembrar dos mil metros de grama en un trabajo en un terreno con pendiente hacer esa escalera toda esta área o sea la verdad que la inversión es desde de creatividad de tiempo y de amor a ponerle la cosa como tú haces algo para tu familia no hay para los amigos lo que viene la pasa bien no caemos viral viral y pico no pero de verdad que está muy chula si tú la la vende cuánto estamos pidiendo por ella 350 356 para tenerla porque es bueno que la gente recuerde que este proyecto de montaña mágica el isa y nuestra empresa somos los comercializadores somos los encargados de marketing publicidad y que nosotros hemos hecho pues hemos hecho inversiones construimos casa y la vendemos ok y seguimos construyendo o sea que uno disfruta la casa pero siempre estamos abiertos a seguir desarrollado que es que si alguien quiere comprar tu casa tú se la vende y desarrolla otro producto similar pero igual modo yo cuando estaba llegando vi que habían solares que estaban a la venta hay mucho por ejemplo para su solar y hace su casa o la empresa se hace tú quieres aquí hay diseño de casa donde también pues si yo quiero esa casa fue él se te vende con el solar y la casa hecha que duro está eso que duro entonces aquí está el área de niños porque porque nosotros estamos en la terraza y estamos viendo todo lo que los niños están haciendo está sofocado coño estamos un tiempito pero yo reponerme lisa lisa ahora te entiendo ahora te entiendo no importa tranquila destinamos una vida importante para los niños porque para que ellos puedan disfrutar claro que sí no hay que esto para ellos eso es correcto tú se sienta allí tranquilo beber café están brincando para aquí atrás la gallina te aguanta te aguanta claro viejo pero tú tienes mucho que no mantea culú oye tengo pie déjame ver dale uepa le damoslo ya señor mayor en eso señor un viejo que chulo está esto claro viejo porque que de eso se trata la idea de todo juego fue tuya Joel si porque aquí normalmente nosotros tratamos de cuando le nash venga y sus amigos menos tecnología más trabajo de campo a jugar a correr y ha funcionado eso te iba a decir que los ejemplares no está el parqueo cuánto caballo que tú tienes dos tenemos dos pero mi socio tiene mucho caballo y al final y que te cuida los caballos está muy chulo rubio aunque sea loca mire qué pelo un ejemplar a lo vino ya que quería más chulo palomino ejemplar palomino sí porque palomino la raza porque así como el vino ok el caballo de nash y allí está gobernador que pinto y tú lo has montado también en inglés sí 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 y tú tienes su silla y tú suban todo mira que están sus pacas ahí que yo como porque tu caballo comen sus pacas y sus alimentos me recordó me recordó una canción que tiene Wellington Q sí el campeón el campeón se ofrece el servicio de los caballos como parte de los atractivos sí 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 claro porque el que está viviendo una vida de campo y no tiene animales no hizo nada no hizo nada ven enseñarte este jardín cito que es aquí venga primo te lo digo porque quiero saber por ejemplo además de lo que tú puedas tener en tu casa qué otras cosas como atractivos podría encontrar la gente aquí en Montaña Magia es de todo viejo hay rutas del café las rutas de los invernaderos tú ves esta parte de atrás de las habitaciones para que hay que las habitaciones miran ok esto es un jardín y como toda casa de montaña o toda casa tenemos un área de almacén donde está la lavadora lo trigue lo trigue pero todo bonito tú puedes hay un supermercado cerca o tú normalmente traes tu suministro uno se abastece uno trae pero aquí hay muchísimos minimarket aquí de todo hay farmacia hay hospitales de todo ok está muy duro de verdad y lo que más me gusta es como la tranquilidad que se respira aquí y estamos a una hora de la ciudad y tú entras de casa tienes sus opas techado nuestra troca ahí tú monta de todo no sé tú troca porque yo tengo mi troca bueno está bien mi amor pero yo no manejaba nunca esa guagua y una cosa yo aquí viene todo el mundo ustedes son exclusivos es un proyecto cerrado no me refiero a tu casa ya como tal no invito a amigos de uno con gente muy cercana o sea no conocido te pasa te pasa que hay momentos donde quizá gente que 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 use más tubilla que tú mismo no llega un punto como que la gente se satura de la propiedad hay un formato de que el que tiene piscina no la usa el que tiene jacuzzi nosotros no aplicamos ahí no 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 nosotros le hemos dado aquí porque que esa era la intención que no puede hacer una inversión huele rico y que lo que estás haciendo dame un segundo te dije que te estamos haciendo un desayuno una cosita de Nueva York de Nueva York déjame ver la doña está haciendo como una huevita una cosita hay una vainita una vainita entonces ustedes la usan realmente si no hay bulto ahí de que no que va a venir fulana no puede venir pero nosotros estamos aquí todo el tiempo y hay gente que tú le dices no no para allá para allá tú no vas no viejo porque es que a tu casa tú no llevas todo el mundo no por mal y bien sino que pero que una cosa es tu casa de así donde tú vives de luna bien no sé cuánto y otra cosa es tu casa de segunda vivienda para nosotros es una casa yo no puedo traer a mi casa una gente que yo no no sepa quién es que yo no no sé a mi amigo mi amiga tú sabes no yo lo veo y del medio quienes han venido aquí porque yo creo que había a Nacho aquí Nacho David ¿cuál David? David Ortiz Sergio Carlos tú yo Luz García Luz García tenemos visita pendiente Pamela Nashla y David me falta alguien me falta ¿quién más falta? Nacho tuvo aquí Nacho sí ¿y como cuántas villas ya hay aquí? hay como unas 11 o 12 villas se están construyendo varias también ya ok cuando el proyecto se termine estimamos que van a haber unas 400 villas aquí no hay problema de internet no hay problema de luz no hay problema de agua todo está todo está ready ¿aquí quién eligió la decoración y todo eso? los dos ¿sí? los dos ¿quién es más fuerte en ese aspecto? yo porque yo te veo a ti como más como bien creativo yo él es más que pero yo me voy a encargar de la de la capital ¿sí? ¿ustedes compraron la capital? sí se va encargada de la capital y ya ha acabado con nosotros pero no la hemos podido decorar porque fue hace un año bueno no la hemos podido decorar ¿un año y no hemos podido decorar la de la capital? con detalle no mi amor no puedo decorar ¿tú no duermes en una cama? sí pero ¿no te sienten con unos muebles? no pero tú sabes lo que yo me entiendo ¿no tiene lámpara con la que te alumbra? ¿no tiene alfombra? ¿dónde pisa? no pero yo no entiendo o sea ustedes se mudaron hace un año y todavía tú dices que te faltan detalles porque estábamos mudando aquí mismo entonces estábamos terminando ¿qué es lo que pasa? lo que te estoy diciendo ya lo demás es carcha claro que no cosita una cosita brillita una cortinita un florero la sala no te parece un play y él dice que no ¿minimalista? no es que es que una sala abierta que entre el aire vivimos con lo necesario me gusta tu concepto yo apoyo esa emoción no dice blanco no se puede tener tanto cachivache claro pero no yo no lo voy a tener cachivache las paredes están blancas blanca no están blancas dos papeles es el color blanco la pared de la habitación de la niña porque ja dime y en la sala tú no pusiste un papel que dijiste que era el papel o sea dice blanco no lo dije que era el papel tú dijiste o sea está hasta empapelada las paredes y aún así tú hiciste nota decorada le dice que lo que tú quieres Elisa no no mira yo tengo que cambiar los muebles tengo que revestir tengo que comprar el comedor dame agua Kaira hay que cambiar el comedor y unas cuantas cositas ahí detallitos de pintura y revestimiento y básicamente y como cuánto sale ese apartamento no 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 te lo reservas más de 200 sí claro pero empieza a ir a tirar el número uno y va y no pero en qué sector está en Naco ok casi llegando a la lucha de Vegas piso 11 en Naco ya la gente sabe sí ya la gente le tiró cálculo con la red social y va y en chelería sí en esa piscina si te ha metido sí sí ahí si te dejan los niños meterte a la piscina 30 años trabajando te lo mereces claro que sí con chale viejo además todo va a ser lío se debe todavía a esa no sé claro se debe hay una cosita una virutica tenemos préstamos con cosas porque somos estratégicos a veces movemos una cosa para invertir en otra en los negocios o sea tú eres lo que dices que no lo pagas todo y que de golpe que el banco también haga lo suyo claro además vuelvo y te repito uno asume mucho compromiso y emprende cosas o sea nosotros tenemos cuatro negocios los dos negocios de Lisa me gusta de noche que es la productora más me gusta de noche que es el programa que son dos cosas diferentes y las redes de ustedes de manera independiente aunque la maneja productora quizás pero también a los personales hay una una estructura que hay que mantener y uno entonces rejuega con los préstamos de los bancos usted podría ser como una de las parejas como mayor bonanza del medio o no no digo yo ¿cuáles son los urbanos que están burlados? yo no estoy atento a los de nadie pero nosotros estamos muy bien yo tampoco llevo vida pero a la gente le gusta como hacer los cálculos la gente dice coño Lisa tiene tantos vehículos tiene tantas vallas una casa para aquí cuatro negocios la gente le saca el cálculo a base de emprendimiento y de de mucha disciplina de mucha logística de equivocarse mucho porque la gente piensa que los fracasos son negativos no los fracasos lo que te impide saber que es lo próximo que no vas a hacer ¿cuál ha sido tu mayor fracaso? uff y vuelvo y te repito no lo llamo fracaso mis mayores aprendizajes ajá tu tropezón más grande en el meñique de tu invertir dinero en algo pensando que era ahí y resultó que no pero eso ya te dio la certeza de que ahí no es de que ahí no es y de donde era ¿has hecho negocio con amigos? sí ¿y te han funcionado o no te han funcionado? no sí y no ¿y por qué tú dices que no tan rápido aquí y tú lo piensas más? no, sí y no han funcionado pero yo pienso que para que las amistades se conserven tiene que haber mucha madurez para que un negocio con amigos prospere sin sin que un problema represente el término de la amistad tiene que tener eso muy separado ok ok pero puede funcionar hay negocios puede que sí puede que sí eso dice que se rease con amigos no se hace negocio eso depende puede funcionar pero de igual modo puede funcionar con la pareja porque veo que ustedes hacen negocio en conjunto perfectamente nosotros somos un tremendo equipo ¿y crees que todas las parejas pueden hacer lo mismo? deberían deberían pero cuando llego de yo aporto más de yo hago más de yo soy más entonces ahí viene el problema hay un bobo me huele con el salamito déjame si pusieron el salami vengo a agarrar un segundo y llegué con hambre escúsenme yo acabo yo rompo todo en las casas que voy de visita déjame ver que es lo que es oye que desayunito bacano eso huele rico es la entrevista que tú haces todo el cuento todo el cuento y aquí nos andamos en eso oye pero tú es un banquete ¿me puedo sentarte aquí verdad? sí claro oye pero los caseros para que te me calientes como hace un frijito ya me prendes de aquí oye mira como tengo la piel loco del frío pero si no prende ahora soy un calentador aprendí yo profesor ah ok ya un calentadorcito de gapa yo juraba que se venía para prendar los mosquitos no bueno el caliente lo esparto yo me imagino yo me imagino ah pero solo tres golpes que me pusieron aquí wow siempre me pegamos así qué chulería señores miren gracias de verdad por la oportunidad de venir a que no se recibe a todo el mundo a mostrarle esta propiedad a la gente es de tu casa gracias ustedes se quedan aquí tranquilos todos los fines de semana sin estrés todos los fines de semana a menos que tengamos trabajo claro y a veces teniendo trabajo venimos y nos devolvemos pero yo llegué en una hora y quince minutos o sea que tú puedes bajar y subir sin estrés y lo chulo tú puedes venir en una guagua doble cabina con cuatro por cuatro o puedes venir un Ferrari bajito tú lo viste sí no hubo tres en el camino y super bien la carretera y todo y fácil además si tú tienes que ir a la capital a hacer cualquier cosa o a Santiago va y llega de una vez es una de las ventajas ¿me entiendes? entonces eso es Lisa los platanos te quedaron espectacular no fue Lisa que lo hizo yo no voy a decir que fui yo que hice el desayuno yo no dejo que ella te vende ese desayuno Lisa no cocina cocina pero pero no fue ella que hizo los huevos no yo no hice nada no hiciste nada nada ni de salami siquiera no porque la chica de nosotros estaba oye porque rico están esos huevos ahí va la gente René llega siempre con un hambre a los sitios señores pero uno no tiene que comer para mí René que te hiciste este programa para comer yo creo que sí y ya te está economizando un dinero en compra a mí me dicen que René tiene meses que no hace una compra a mí nadie me puede hablar porque yo si lo conozco en comida ay papá si hay que comer se le entra mano a lo que sea tiene cinturón negro comiendo hay que comer señores hay que comer está muy rico esto mano voy a poner un programa de inmobiliaria voy a comer a los sitios voy a pedir mis raíces el vino de hecho tú me dijiste como que tú querías vender una vez propiedades ¿y qué pasó? mi ego no me dejó ¿cómo que tu ego no te dejó? no pude ¿no pude vender? y reconozco hermano yo presenté la fiesta que hicieron para toda la gente de la inmobiliaria ¿te acuerdas? ok y lo dije ahí el trabajo que ustedes hacen viejo lo aprendí a respetar más a partir de ahí la paciencia la dedicación que hay que tener para eso es especial yo soy un tipo muy hiperactivo tú me conoces claro yo sé y soy muy puntual y la primera propiedad que fui a enseñar me llegaron 40 minutos totales terminé insultando al cliente y me fui ¿le dijiste de todo el cliente? me lo comí con yuca no porque tú no puedes jugar con mi tienda no yo hay que vender que tú vas es que no usted no pude pero el cliente tiene la razón hay que esperarlo ahí el cliente siempre tiene la razón usted lo espera ahí tranquilo llega abre la puerta de la casa que ventile prende la luz yo te felicito no no tira para adelante a mí yo pero cuando tú le metes el 5% Joel de la venta yo produjo ese dinero haciendo otra cosa sin tener que esperar a gente a mí no me desagradaría lo que pasa atención Lisa Blanco Blanco entra click inmobiliaria Lisa vamos a poner esto por los cheques a ver cómo te queda hay una cosa con la que yo no puedo lidiar porque no sé manejar ese tipo de cosas los hombres los hombres los demoran es mentira no los tíos son serios entonces hay que tener cierta diplomacia yo no puedo porque o sea Lisa tú crees que si tú entraras al negocio de vender bienes raíces los tigres se te van a tirar encima dile tú yo no sé si si el 100% pero eso es mi temor es un temor ahora ahora juega a la Lisa Blanco es el temor tuyo o es el temor de cierta gente aquí loco claro que sí si yo te dijera coño René quiero que Lisa empiece a vender propiedades tú como mi amigo no como el dueño de la empresa como mi casa ¿qué tú me recomiendas? mira yo te recomiendo conociendo a Lisa y su carácter yo sé que así como tú te le fuiste al tipo porque llegó tarde Lisa no va de ahí para bloquear un tipo para decirle dos vainas y si hay que defenderse se va a defender no sé que tú la quieres para la empresa y me estás mareando me gusta me gusta su perfil estoy buscando así como ese perfil pero además también los clientes van a tener su cacarita siempre pero un cliente que tenga 300.000 400.000 dólares en la mano es un cliente que tiene educación que probablemente esté casado y ¿cómo que alguno? hay otro que anda con el diablo arriba ¿te lo sabes? ¿qué tal que te dice? ¿qué tal que te dice? o sea un hombre casado de familia de empresa y cosas y te pregando con una figura pública que puede tirar un capture para arriba y le va a hacer un show además que te ha casado con otro hombre que o figura ¿cuáles son nuestros ingresos mensuales más o menos si ahí siempre se trabaja en eso convénceme dame material mira yo creo que Lisa puede hacer unas cuantas ventas al mes si podemos aprovechar los espacios y las redes sociales de cada uno de ustedes para que promocionemos los proyectos de hecho tú pasas un click VIP Lisa vete a la casa del prodigio vete a la casa de fulano de tal me gustó eso yo el click VIP yo el click VIP entonces digamos que Lisa Blanco cerró tres negocios de 200 y 300 le sumamos ahí 700.000 dólares ¿cuánto es el 5% de eso? Lisa hay más de medio millón de pesos hay para ti todos los meses olvídate del mundo bueno me pongo a hablar mierda ahorita comienza la gente a dejar el trabajo y el llamado me viene y yo quiero no, no viene deja el trabajo por ti el bobo oye señores que tú te puedes pasar meses sin vender nada sin vender nada y racha de que en un mes tú vendes 10 vainas yo tengo amigas tengo una muy buena amiga que ya está casada incluso y tiene su niña una tipa linda joven y ya tiene mis raíces y ella me dice no mano mira yo tengo mi teléfono me he topado con un bloqueo de un decente pero yo si usted no me habla a mí de negocio está bloqueado claro y su esposo no trabaja eso es ingeniero y esa tarde yo no tenía ningún problema no es que muchas mujeres bonitas en el negocio viene de raíces porque además como que le pega como que da como ese flow tú eres dispuesto a entregar tu cuerpo una vieja de baja por una venta de 5 millones de dólares es bueno está difícil está difícil eso te va a responder me gusta de noche no, pero yo primero que hace mi negocio yo me entrego acapulco te van a mandar después va a bajar tú te entregas tu bol 5 millones garantizado y usted se entrega comentenme aquí de abajo mientras usted le da a me gusta y le da a suscribirse al canal comentenme ahí abajo si la cliente tiene 5 millones de dólares para comprar esa propiedad me acuerdo que sería un solar o una villa bastante asustuosa usted entrega su cuerpo su pie tú entrega tú entrega sí y mentira mi amor y tú le entregas tú jamás no ni mi dignidad ni mi nosotros no entregamos nuestros valores yo voy a hablar por mí nuestros valores por ya ver no meto la mano pero no, no, no porque esto algo me mete queso porque estoy siendo honesta pero o sea para mí son finos eso es de cabra eso es vaina manchego curado es como cabra curado eso para mí es algo que no tiene precio o sea yo no podría yo todo el tiempo has tenido como ese paladar exquisito o tú ha ido refinando con lo cuarto no, se ha ido refinando con el tiempo porque antes no había para comerse un queso manchego y como ahora qué pasa yo pienso que en la vida yo siempre lo digo tú tienes que ir aprendiendo y evolucionando para tener una mejor calidad de vida claro o sea a mí la gente me dice no, que tú privas en vaina yo duré 20 años pasando todos los trabajos que iba a pasar se acabó y tú sabes que hay gente que dice yo no soy arrogante, muy pedante no sé qué ¿qué tú le dices a esa gente? me contó mi trabajo que Dios lo bendiga claro es que todo lo que yo tengo yo me lo he ganado y tengo derecho a disfrutar de lo que he trabajado porque entonces y cuando yo estaba 20 años cogiendo carros públicos pasando hambre ¿por qué no aparecieron esos mismos? claro ¿me entiendes? y ahora son haters son haters pero yo siempre le digo en vez de criticarme aprende como yo lo hice ok para que tú también lo puedas hacer y tú en capacidad o en disposición mejor dicho de dar mentoría de dar coaching te gustaría yo he visto que entonces una vaina de que el arte me salvó una cosa así que tú has hecho pero aparte de eso lo hago a diario en mis conversaciones con la gente por redes por cosas yo lo que le digo a la gente señores vengo de esto he hecho esto coño enseñándole por eso te dije pero en vez de ser mi hater enfócate en aprender como yo lo hice ¿cuándo tú tuviste tu primera casa? yo tuve mi primer apartamento comprado debiéndolo entero pero claro no importa tengo mi propio techo antes de nacer mi propia hija mi propia hija mi primera hija hace 17 años ¿y qué se siente? todo el mundo sabe que tú eres un joseador que tú eres un trabajador de larga data tiene casa propia en el formato en que nosotros hemos sido criados y en el sistema en el que vivimos donde no hay garantía de nada es una gran cosa una gran cosa ¿por qué? ¿por qué? tú he escuchado el dicho yo como esta pan vacío pero nadie me puede sacar mi casa claro entonces si viviéramos en un sistema que garantizara la salud pública la alimentación la educación pues entonces nadie tiene necesidad quizá de poseer cosas claro pero aquí todo el mundo tiene que garantizarse su asunto tú tienes que ir seguro tienes que tener un seguro privado todos los servicios tienes que tenerlo ahí entonces este es el único país del mundo me decían los noruegos donde tú pagas agua y tienes citerna tinaco tanque y galones obligatoriamente y paga el agua tú págalo y tiene inversor planta un foco tela entonces es una gran cosa para nuestro formato y nuestro sistema Liza Blanco tú te casaría o no o te habrías casado e involucrado con una persona que no tenga quizás ese norte que tiene excelente pregunta porque sabemos que tú vienes en agua y todo lo demás una persona con una cultura más de pueblo más tranquila más yo te busco en agua te arreglo tu diente tú lo sabes yo me acuerdo esa época cuando tú pasaste ese trabajo o sea tú también en eso no tú dices que si me hubiese casado con otro hombre que no tuviera la visión lo que pasa es que tú conociste el Joel ya sumamente él siempre ha sido trabajador y todo pero ya Joel cuando comenzó a recibir quizás el fruto de todo ese esfuerzo de años atrás que si bailando que si fuego que si vaina que si topi topi que el diablo era el hermano ya el escándalo el presentador la vaina la figura bueno si me hubiese casado con un hombre con una mentalidad diferente no creo ahora con un hombre que quizás tuviese menos recursos en ese momento sí podía podía porque yo entiendo que para mí lo más importante es la disciplina las ganas de trabajar la mentalidad que tiene la persona porque tú puedes salir abajo pero tú tienes la gomita del pelo en la mano como un guillo no, que te la quites es el productor que está ahí viendo déjame un segundo déjame a conocerla a mí que se ve que está como rico atención patrocinadores aquí no hay ningún patrocinador pueden entrar felices aquí estuviéramos comiéndonos el rame que tú patrocinas claro que sí la mantequilla que patrocinamos el queso que patrocinamos el supermercado tal eso es por eso vendrá en su momento tranquilo mientras tanto eso pago clic o claro que sí caiga ya está hecho te conoce en bacalao entonces creo que si la pregunta es esa entonces no pero aunque tuviese menos recursos yo no soy esta cabeza coge un fuego a mí me gusta lo bueno y he aprendido con el tiempo obviamente a cogerle más cariño a eso pero yo no soy una mujer materialista materialista no y después que tú vienes en agua te involucra con Joel tienen casa en Santo Domingo siguen comprando bienes ya tiene una segunda vivienda como esta que tú puedes venir a desconectarte y eso ¿qué significa para ti? una mujer joven todavía no llega ni a 30 años si tú supieras que yo te lo digo por la mentalidad de mucha gente que dice yo me quiero retirar a la montaña o a la playa y piensan que una propiedad como esta la van a conseguir cuando sean viejos de 60 años eso es la mentalidad nosotros nos retiramos hace 10 años y seguimos trabajando el retiro escúchame que tú estás diciendo algo y creo que coincide conmigo el retiro el famoso retiro que nos han vendido es una ilusión mátate todo el tiempo trabajando para que al final tenga con que pagar los medicamentos claro es un disparate es un disparate claro que sí usted tiene que ir trabajando y recreándose al mismo tiempo o sea usted se retira y sigue haciendo lo que le gusta paralelo y es mentira que para tu poder claro eso depende de cómo tu trabajes tú puedes adquirir cosas en la vida siendo joven pero con disciplina organizándote y priorizando la cosa en vez de decir voy para la calle agatado a 100 mil pesos en un mes en bebida y en cosas déjame invertirlo aquí para que después me deje una rentabilidad ¿cuándo cambiaron las prioridades? porque hubo una época de que uno quería romper la calle pero es que tú sabes René que nosotros nunca fuimos de ahí de que guay uno hacía su bulto y su guaya porque vendía eso de que sí quedamos bacanos nosotros siempre priorizamos las cosas claro yo nunca fui un tipo que derroché el dinero ni cuando no tenía ni cuando lo tuve porque tenía prioridades claro que tú sales un día un buen restaurante y te bebes lo que tú quieras había respeto por el dinero pero claro que sí ¿cuántos amigos yo tengo que tenían más que yo y dan de granado? porque el dinero no hay que empezar a gastarlo para que se gaten se van todos por ahí mismo todo gente que ha votado fortuna si abriste la llave por ahí mismo te fue es correcto entonces eso es pregunta de la gente eso lo pusieron ahí en los comentarios ahora mismo ¿se casó Lisa Blanco y Joel López con separación de bienes? ¿qué es eso? no claro que no eso pasa que al cortecito tú sabes ¿qué es eso? imposible no ¿qué opinan ustedes de eso? es una ofensa para mí no y para mí también como hombre la persona que yo elegí para que me acompañe el resto de mi vida yo no puedo tener ni secretos ni ni celos con cosas materiales porque entonces no es la persona en la que yo confío claro para mí lo respeto al que lo haga pero si tú decides casarte y pasar el tiempo con una persona y tienes ese tipo de duda todavía no es la gente no, además yo creo no, no te cases que tú debes ser lo suficientemente honesta contigo mismo para tú saber lo que esa persona tiene de antes de llegar de tú llegar a su vida ¿quién era antes de? exacto entonces y también un hombre yo siento que cuando tú haces ese tipo de cosas tú no confías en tu pareja o sea que aquí aquí no hay que dame tu tarjeta que vas a pagar no hay problema porque hay mujeres que tú lo piensas y que paga tu tarjeta yo tengo la intención Lisa es y esa es la que yo porque Lisa es una mujer muy consciente no, no porque yo no hago eso mis gastos son de supermercados de gasolina además de comprarle balenar que dame además por suerte y por su talento Lisa es una mujer que produce dinero tiene sus negocios tiene sus empresas es una figura potable que trabaja o sea que aquí nadie de nadie aquí nosotros somos un equipo que tenemos cosas y las cosas materiales para lo único que sirven es pasarte la vida más llevadera a ti a lo tuyo y ya que estamos en cosas materiales ¿qué le falta a ustedes para alcanzar? ¿qué sigue? ya tengo mi casa de la montaña con mi piscina con mi chulería van por una casa en Miami una casa en Nueva York no es que yo pienso que ese tipo de cosas es necesario a menos no digo yo porque tú estás súper joven tú no llegas a cuántos años tú tienes 41 mira qué pasa ya ese tipo de inversión tú lo haces con una visión ahora sí porque tú dices mira yo compro un apartamento en Miami y lo puedo disfrutar pero cuando yo no estoy se está alquilando claro a mí yo no descarto eso claro pero con esa visión no di que comprar propiedades para tener ese rayo yo tengo una propiedad ahí para cuando yo vaya no porque tú pagas un Airbnb cuando vaya claro ahora si lo vas a rentar ya es otra cosa entonces renta esta vía todavía no porque te vienen todos los fines de semana me imagino yo hemos visto la posibilidad pero como nosotros tenemos la niña y venimos con la niña y venimos mucho porque la verdad que nosotros venimos mucho no habíamos tenido la oportunidad pero sí para mí no sería una mala idea porque yo por ejemplo mi plan no es que mi plan es con el tema de la tienda hacerlo worldwide y sería chulísimo poder tener oí como a pitbull ahí imagínate que yo lleve a Lisa Blanco Boutique a Miami que sería un súper negocio muy duro mucha gente me ha dicho eso y de hecho veo veo en las redes de Lisa Blanco Boutique que la gente opina mucho y los reyes se van lejísimos a la gente le gusta la ropa no llevo la contabilidad del negocio pero por ver la interacción de la gente me imagino que se va muy bien y se te nota en el rostro que te están tratando bastante bien no sé si tiene que ver con el negocio y tiene que ver con el esposo que se porta bien con todo pero sí yo no me puedo quejar de mi negocio la verdad está en Instagram lo puede traer el café no importa también o sea muchísimo más a lo que yo esperaba es fácil para la mujer llevar la rienda de un negocio no en este país que somos meros machos que nos encanta yo tengo la rienda de dos negocios tú tienes nails nosotros no tienes nails el salón la tienda y a eso súmale también que la contabilidad de Me Gusta de Noche está a cargo de mí también no, damos un segundo tú llevas los numeritos de Me Gusta de Noche también sí sí, Liza o sea que no hay forma de que no, mi amor que me fue mal este mes tú lo sabes primero no, no, no lo que pasa es que yo siempre le voy detallando a él mira entran tantos quedan tantos no me mande no me pida dinero que no hay un peso ya para ese depósito que abra y cuando y cuando tú tienes por ejemplo que despedir a una persona tú se lo pides con esa tranquilidad o manda yo el tiene que moverlo como dice tu psicóloga tiene que moverlo vámonos eso yo lo hablo siempre con él pero yo he aprendido muchísimo con el tema del negocio y uno como empleador aquí tiene toda la desventaja del mundo depende todo todas todas es una cosa increíble el sistema está hecho el empleador mi pyme entonces ¿qué yo hago? yo te veo con una actitud que yo sé que no va la cosa y tú quieres como que entonces yo digo ok vamos a empezar a ponerte tus amonestaciones después de 5 amonestaciones yo te puedo despedir sin disfrutar de liquidación punto entonces ya yo me manejo de esa manera y los impuestos ¿y los impuestos cómo te va con los impuestos? para mí como emprendedor que lanzaste el proyecto de click inmobiliaria siempre tenía ese tema porque como persona física yo tuve pila de problemas la DGI ha creado y el Estado y eso está muy bien ha creado productos para que los emprendedores puedan tener nosotros tenemos un sistema de contributivo simplificado se llama en lo cual tú tienes un monto que puedes facturar y entonces tú lo que pagas es un porcentaje de eso no tienes que guardar factura no tienes que eso te conviene muchísimo muchísimo en ribajo te voy a contar eso pero antes de yo tengo con el salón y la tienda afiliada a eso menos de un año antes de eso yo pagaba y te he visto todos los meses o sea yo pagaba mensual ciento y pico mensual una cosita ochenta noventa ciento diez ciento cuarenta ciento cincuenta y también tú te tienes que pagar IPI entonces me imagino yo claro de la propiedad de esta más esta hay otro impuesto también que genera amor pero bueno está por las reglas uno tiene que cumplir las reglas no claro que sí no está engañando el sistema yo no estoy de acuerdo porque no es que no hay forma de engañar el sistema no tú lo puedes hacer por un momento de gente que cae encima y te da y te da y te da además hay que ser hay que ser transparente para que para poder exigir gente que ni siquiera han votado y de gobierno vaya a votar para que haga algo porque me hicieron una entrevista en un programa de radio y me preguntaron cómo eran más o menos los ingresos aproximadamente y yo los dije y mucha gente en los comentarios y a la DG y le gusta esa es que la gente cree que tú aquí estamos al día cien por ciento no hay miedo pero que aquí tú va a ser un depósito y tú tienes que poner tu huella en el banco ya tú estás más raro no hay manera ahora porque sienten que ustedes que la gente se le dificulta tanto tener casa propia falta de organización yo creo yo creo que son muchas variables como cual si tú eres un empleado que gana un sueldo mínimo se te puede dificultar bastante porque porque tenemos un sueldo mínimo bastante bajo bastante bajo aquí la planificación es lo único que va a resolver todo te explico ok date cuenta que en los sectores que más hijos se tiene en el sector clase media baja entonces cuando tú eres una persona que no trabaja o tiene pocos ingresos y tiene tres muchachos te amarraste el resto de la vida casi seguro a tener precariedades si comprometiste tus ingresos futuros porque no hay planificación ya tiene que buscar que comer pero es un muchacho obligado pero esa planificación también viene de la mano de la educación claro que es una organización de políticas públicas aquí en el colegio no dan de todo menos educación financiera pero ya entonces eso es el ministerio de educación que tiene que mejorar las políticas públicas ese es el estado que se hace eso pero también en los hogares a mí me hubiese encantado que mi papá y mi mamá me hubiesen lo que yo estoy haciendo con las mías claro ¿me entiendes? educación financiera ¿para qué? para planificarte porque la planificación es lo que va a permitir es como por ejemplo gastamos muchísimo dinero en curar las enfermedades vamos a gastar para que la gente no se enferme la prevención y eso tiene que ser con todo mira ya que mencionaron a las niñas y le nace y cosas Lisa no viene otro no no tú quieres más Lisa porque yo siento aquí como esta esta atmósfera como un fresquito cafecito como idóneo para no te voy a decir lo que yo le dije a llevar el claro y pelado así como dos años menos de dos años como un año y pico que él quería venir a vivir aquí aquí yo le dije ok ya lo que vamos a hacer vamos a tener otro muchacho y no me voy para la montaña porque el enaba está aquí sola y yo tengo que entretenerme con algo yo tengo que entretenerme con algo vamos a parar todo muchachito y venimos y venimos para acá pero definitivamente yo después dije o sea obviamente ahora mismo yo entiendo que estamos súper bien así pero y en la zona que se hace o sea ustedes se quedan aquí pero además de montacaballo eso hay algún atractivo en la zona el café y restaurante el río viejo de todo a veces uno bocoba visitaba a mí o sea hay muchas cosas que hacer así que si usted quiere ser vecino de llor López tiene que arrancar a comprar ahora para que después diga ¡eh! cafecito cuando vengo Liza Blanco llega con cinco caconsitos nuevos no los muchachitos cinco hijos yo tengo una rajada yo no voy a ir más no puede ser tú lo hablas de planificación bueno lindo pero tú no son por lo que tú me dijiste a mí entre nubes y fuego por cierto es muy duro ese podcast tuyo entre nubes y fuego muy duro me gustó mucho pero no me cambié el tema y gracias por la invitación eso no fue lo que tú me dijiste no tú me dijiste que tú yo estoy planificando para más adelante ah pero más allá si lo aprovechen en este momento recuerden que estamos en Click Inmobiliar somos Click.2 y así estamos en todas las plataformas suscríbete da like comparte y yo pienso que está bien ahí muchachos para que sobregirado de bendiciones bajemos a Santo Domingo gracias de verdad por abrirme la puerta de su hogar de verdad que se siente una paz y una armonía y me disfruto mucho la etapa madura que ustedes están viviendo la idea es llevarle como la gente eso mismo de que dejen de desrocharlo cuarto enfoque se planifique y mira para hacer algo que tú decías ahí nosotros lo que tratamos como pareja es de enseñar un modelo de pareja valga la redundancia que funciona cuando en un hogar hay sinergia hay complicidad hay armonía se logran cosas Lisa y yo o dos parejas cualquiera no pueden estar trabajando para el lado diferente porque entonces la fuerza se pierde claro todo tiene que jugar por mi lado y se puede lograr cosas siendo joven ahora hay que planificarse hay que enfocarse hay que priorizar la cosa y eso es lo que nosotros tratamos desde nuestra humilde relación enseñarle a la gente ahora tú sabes que también para llegar a ese balance y a ese punto hay que ceder a veces también claro que sí hay que entrar en negociación todo el tiempo hay que amarse menos y comprenderse más ¿quién más negociante de dos? yo sí ¿quién cede más? ¿quién cede más? yo ¿quién es más celoso? yo ¿quién gusta más? yo Lisa ¿qué? ¡ay! 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 definitivamente no, pero no lo digo por mal o sea, estaba para que yo me arrepinero ¿cómo así? ¿ha habido temas aquí? yo no estoy de nada no ¡ay! ¿qué? ¿lo sabes? si es por mí seguimos hablando aquí pero cuídense mucho hasta el próximo martes a las 6 el próximo Clic te felicito por lo que estás haciendo muy buen contenido muy buen trabajo y yo siempre estoy muy orgulloso de ti René René es un buen tipo gracias más René es un buen tipo René es un tipo que yo quisiera que una hija mía se case con un tipo como él ¡ay carajo! no de velar René es una persona noble y eso muy eso es difícil es un súper buen compañero yo te tengo mucho aprecio por eso muy buen compañero es un buen ser humano talentoso tú sabes que una vez quisieron como como en las redes como entrar en conflicto sí como que si René y yo como que no sé qué y yo decía yo yo no me creo nada pero era por eso por lo bien que siempre nos hemos llevado René es un tipo chulo te felicito por el trabajo y esto está apelísimo que bueno espero que la gente también lo disfrute así que denle like suscríbase y el próximo martes a las 6 estaremos presentándoles Dios mediante el próximo Clic VIP chiquit club chiquit club Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.